¡Hola, hijos de Charmander! ¿Listos para que les trae completamente la cabeza? Vale, 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 por todos los mensajes que me han mandado y todos los comentarios en el vídeo de ayer, creo que he captado la indirecta, quieren que hable de la foto del año, ¿verdad? Esta cosita de aquí. Pues he tomado nota de todas tus preguntas, tus dudas, tus cuestiones, y hoy me voy a lanzar a responder las más importantes. Que ojo, si tu duda no está respondida, pásate por mi Instagram, Hassan Tolaya, voy a hacer un directo con un experto donde podrás hacer en directo la pregunta que tú tengas sobre esta imagen, con un experto en agujeros negros. ¡No te lo pierdas! Pues ahora que ya sabes lo que es un agujero negro cósmico, estás listo para la acción. Te presento todo lo que tienes que saber sobre la foto del año, el ojo de Sauron. ¿Preparado? Ayer se montó la gozadera, la revolución. Todos los medios de comunicación se hicieron eco de la que ya es la foto más importante del año, una imagen que muestra un agujero negro real. Extra, extra. Se observa el primer agujero negro, extra. Extra, extra. El primer agujero negro real se ve desde España. Extra, extra. Extra, extra. Se parece a Interstellar, extra. Agujeros negros calientes en tu zona, extra. Y tú te estarás preguntando, ¿Y esa cosa sucia, borrosa, desenfocada? ¿Por qué tanta cosa? ¿Por qué tanto revuelo? Sí, parece un ojo de Sauron creado por el escultor de Benito Juárez, pero ¿cómo se hizo? ¿Qué representa? ¿Por qué es tan importante? Vamos allá. Un poco de contexto. Para empezar, voy a revisar súper rápidamente algunos conceptos sobre agujeros negros para que en este todo vaya como la seda. Un agujero negro supermasivo consiste en una región esférica negra marcada por el horizonte de sucesos, rodeada de un disco de acreción que es materia que está orbitando y cayendo en el agujero negro y en muchos casos dos chorros de partículas eyectados debido al potente campo magnético de estos bichos. Chorros que no son partículas que están dentro del agujero negro están saliendo porque ya sabes que nada puede escapar de un agujero negro. Así que ya lo tienes. Persona, agujero negro, agujero negro, persona. ¿Ya se conocen? Pues vamos al lío. ¿Quién sale en la imagen? El agujero negro que posa en la foto es un agujero negro supermasivo que está sentado en el centro de la galaxia M87 una galaxia elíptica supergigante. Mirando hacia la constelación de Virgo en esa dirección encontramos esta galaxia presidida por esta maravilla del cosmos un agujero negro de 6.000 millones de veces la masa del Sol. ¡Qué cachondo los científicos, ¿no? Un agujero negro precisamente en la constelación de Virgo. Pero como ven, no es un agujero negro cualquiera. Estamos hablando de un monstruo de 6.000 millones de veces la masa del Sol. Uno de los agujeros negros más masivos que conocemos. A veces es difícil hacerse una idea de cuánto es esto con cantidades tan asombrosas. 6.000 millones de soles. Es una cantidad realmente brutal si se pone en perspectiva. Un agujero negro así tiene el tamaño de todo el sistema solar. Estamos hablando de una cosa verdaderamente inmensa. Igualmente brutal son los jets o chorros que salen de ella que alcanzan los 5.000 años luz de longitud. Entonces, si tan grande es será fácil de fotografiar, ¿no? Fácil los cojones. Y es que está tremendamente lejos. Literalmente en otra galaxia. A unos 50 millones de años luz de aquí. De nuevo, una cifra que hay que poner en perspectiva. 50 millones de años luz de distancia. Quiere decir que la luz, que es el objeto que más rápido viaja del universo tardaría 50 millones de años en llegar. O de otra forma, si estuvieras allí en esa galaxia y miraras a la Tierra, estarías viendo los dinosaurios. Auxilio, me desmayo. Calle ese viejo lesbiano. Estarías viendo el pasado, hace 50 millones de años. La pregunta más lógica es ¿por qué no se ha fotografiado un agujero negro más cercano? Como por ejemplo Sagitario A estrella. Pues por varias razones. En primer lugar, porque aunque efectivamente está mil veces más cerca que el otro agujero negro, también es mil veces más pequeño. Así que una cosa compensa a la otra. Empate. Pero es que al ser el agujero negro de la galaxia M87 mil veces mayor, su campo gravitatorio es más intenso. Y por lo tanto, los efectos que tiene sobre su sombra van a ser mayores. Más fáciles de ver. Va a ser más intenso. También su localización es favorable. Pues es fácilmente accesible desde los dos hemisferios. Lo cual es un verdadero punto a favor. Pero no olvidemos el grandísimo reto. Tomar una fotografía de algo del tamaño del sistema solar a 50 millones de años luz de aquí. Algo absolutamente diminuto a esa distancia. La magnitud que se usa para cuantificar el tamaño aparente de algo en el cielo es lo que se conoce como arco y se mide en grados y sus submúltiplos. Minutos y segundos. Así y todo, la bóveda celestentera son unos 180 grados. La luna ocupa un espacio angular de medio grado, es decir, 30 minutos. Pues lo que se ha conseguido fotografiar tiene 20 microarcosegundos. Más de un millón de veces más pequeño que nuestra luna. Y algo así es un grandísimo reto. Como leer un periódico en New York estando en París. Algo que, por cierto, sería bastante estúpido de hacer. Dicho sea de paso. ¿Qué tipo de fotografía es? Pues precisamente es todo menos una fotografía. Al menos por lo que entendemos normalmente como una fotografía. Con una fotografía normal, de las que sacamos todos los días, captamos solo la luz visible. Aquella a la que es sensible el ojo humano. Pero recuerda que esta es tan solo una parte dentro de todos los tipos de luz que existen realmente. Además de la luz visible tenemos las ondas de radio, las microondas, los infrarrojos, los ultravioletas, los rayos X y los rayos gamma. Son todo esto miembros de una gran familia. La familia de las ondas electromagnéticas. Ondas de electricidad y magnetismo. Pues los telescopios son dispositivos que son capaces de captar todos estos tipos de luz. Incluso aquellos tipos a los que el ser humano es invisible. Y esto es muy importante porque cada tipo de luz nos da una información muy distinta. Pero también porque cada tipo de luz tiene unas propiedades de propagación muy distintas. Así por ejemplo, un objeto que no podemos ver con luz visible porque quizás hay una nube de gas delante de ella que lo oculta. Podría ser visible en otra región del espectro electromagnético. Quizás por ejemplo con las ondas de radio. Unas ondas de radio que sí atravesarían esas nubes de gas. ¿Ves el agujero negro en esta representación? No, pues porque el disco de acreción nos lo está tapando. Es muy brillante en esa longitud de onda. Así que vamos a subir la longitud de onda poco a poco. Así. Y como ves, se va despejando. Cada vez vemos más y más y... ¡Ajá! Ahí lo tenemos. ¡Te pillamos! El horizonte de sucesos. Esta imagen representa la luz recibida como ondas de radio en esa región particular del cielo. Ondas de radio que nuestro ojo no puede percibir, así que se está coloreando artificialmente. Sí, sí. Esa elección de colores es una elección artificial. Este no es un color real, puesto que este tipo de luz el ojo no puede verla. El ojo solo colorea la parte visible del espectro electromagnético. Fuera de ella, el concepto de color no tiene sentido. Así que definitivamente esto no es lo que tú verías si estuvieras allí. Pero para verdad, no te decepciones que esto es aún mejor. Es una vista pro. Es la vista que tendría alguien que fuera sensible a esta región del espectro electromagnético. Bien. ¿Cómo se toma una fotografía así? Pues ya tenemos el gran reto. Fotografiar algo súper, súper pequeño que está súper lejos y que además está rodeado de nubes, estrellas y gas que impide que realmente lo podamos ver. Entonces, ¿cómo se fotografía algo así? Durante décadas se pensó que algo así sería imposible. Se requiere de un telescopio del tamaño de toda la Tierra, lo cual parece absolutamente absurdo. Hasta que llegó una nueva tecnología, la interferometría. Una técnica que consiste en utilizar una red de telescopios y conectarlos, sincronizarlos para que trabajen como un solo dispositivo. Y esto es precisamente lo que hace el EHT, el Event Horizon Telescope, el artífice de esta maravillosa foto. Una red mundial de 8 telescopios distribuidos por todo el mundo. Tenemos el Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, ALMA, en Chile. Y el Atacama Pathfinder Experiment, el APEX, ambos en Chile. IRAM, en España. El Large Millimeter Telescope, en México. El Submillimeter Telescope, en Arizona, Estados Unidos. El James Clark Maxwell Telescope, y el Submillimeter Array, en Hawái. Y finalmente, el South Pole Telescope, como su nombre indica, en el Polo Sur, en la Antártida. Sincronizados con GPS y con relojes atómicos. Máseres de hidrógeno con una precisión de un segundo por cada 100 millones de años, para operar como un único telescopio. Un grandísimo logro técnico, humano, y una demostración más de que la ciencia es global. Es una empresa a escala mundial. Entonces, podemos imaginar el EHT más que como un gran telescopio del tamaño de toda la Tierra, como si fueran partes de este gran telescopio. Como si fueran cachitos del espejo. El EHT operó durante los días 4, 5, 6 y 7 de abril de 2017, apuntando de forma sincronizada todas las antenas a esa región del espacio. Los 350 petabytes de datos por telescopio y por día, producidos por los 8 telescopios, tuvieron que ser enviados en avión para ser reagrupados y ensamblados en Boston, Estados Unidos y Bonn, Alemania. Y tras dos durísimos años de análisis, por fin, los resultados. Presentados el día 10 de abril en rueda de prensa para todo el mundo. Y con 6 artículos científicos publicados de libre acceso. Artículos cuyo enlace dejo aquí abajo, en descripción, para que los tengas. ¿Qué es lo que estamos viendo? Y aquí la gran pregunta. ¿Qué carajo es esa foto? Una fotografía en general, incluso esta tan particular, no son más que el impacto de diferentes fotones en un receptor. Así que para entender qué es lo que estamos viendo, tenemos que saber de dónde salen esos fotones y cómo interaccionan con el agujero negro. El material que rodea el agujero negro se encuentra a altísima temperatura por la fricción, formando un plasma. Los fotones del plasma caliente orbitan el agujero negro, algunos cayendo en su interior, otros consiguiendo escapar. Desde la Tierra solo residimos estos fotones, que forman esta preciosa silueta, la sombra del agujero negro. La imagen que tenemos, esta de aquí, es precisamente esto. Los fotones del plasma que están siendo deflectados por el agujero negro, formando esta hermosa corona. ¿Pero quieres saber más? Científicos, desde ALMA nos lo cuentan con detalle. ¿Por qué en la imagen que se muestra del agujero negro de M87 se ve un lado del disco de acreción, que se llama el disco de material que está cayendo hacia el agujero negro, más brillante que el otro? Lo que ocurre es que cuando hay partículas que están emitiendo radiación y están moviéndose a velocidades muy altas, se produce un efecto que se llama Beaming relativista, o enfocamiento de la radiación, que hace que la radiación que emite una partícula no salga en todas direcciones igualmente, sino que salga preferencialmente en la dirección en que se está moviendo. Si yo voy en esta dirección, toda la radiación se enfoca en esa misma dirección. Y esto hace que cuando tienes un disco rotando, en esta dirección, el lado que se va acercando enfoca su radiación en la dirección de observación. Por lo tanto, ese lado se ve más brillante. ¿Has visto? Pelos de punta. ¿Por qué es tan importante esta imagen? Esta imagen, que viste antes, es la primera imagen real que tenemos de un agujero negro. Todas estas representaciones que circulan por internet son artísticas, en la mayoría de los casos, con la excepción de la imagen de Interstellar, que se trata de una simulación por ordenador. En ninguno de estos casos se trata de una imagen real, de fotones captados por una cámara o por un telescopio. Son bien representaciones artísticas o simulaciones. Esta foto, la de ayer, es la primera vez que es tomada de esta manera, captando los fotones con un telescopio. Y esto es muy importante, porque todas las evidencias que tenemos hoy de los agujeros negros no dejan de ser indirectas. Bien por la órbita de las estrellas alrededor de un punto oscuro, por las ondas gravitacionales, o por cuásares distantes. Como digo, es la primera imagen real que tenemos de un agujero negro. Y como tal, no es solo una imagen bella, hermosa, icónica, representativa de una época tan importante que estamos viviendo, donde el ser humano está respondiendo a grandes preguntas del universo. Es muchísimo más. Y es que a través de esta imagen se puede hacer muchísima física. ¿Qué podemos aprender con esta fotografía? Los físicos se caracterizan principalmente por esto, por la cantidad de cosas que pueden hacer con una pizquita mínima de información. Y este es un caso más. Lo que para muchos es una imagen borrosa, desenfocada, para un científico es porno duro full HD y doble sorrón. Y por lo pronto tenemos buenas noticias, y es que la imagen parece encajar perfectamente con los análisis teóricos. Algo que nos va a contar alguien que seguramente ya conozca. El agujero negro mismo absorbe todo, no emite radiación. y más allá existe un radio cerca del cual no existe ninguna órbita estable para rotar alrededor del agujero negro y tampoco los fotones pueden quedar orbitando, de forma tal que toda la radiación en la materia es absorbida. Este radio, que es de la última órbita estable, está relacionado con el tamaño del agujero negro y es la parte que se ve oscura en la imagen. El disco que está rotando alrededor, no solamente se ve desde el frente, sino que debido a la distorsión de la luz que provoca el agujero negro, la luz que está normalmente estaría yendo en un objeto normal hacia atrás, se da la vuelta y vemos la parte de atrás del disco que está rotando. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, en este caso, un agujero negro donde tengo un disco de rotación que está en este caso prácticamente horizontal, yo no solamente veo la cara frontal de este disco de material que está cayendo, sino que la parte de atrás la luz sale, se da una vuelta y se vuelve hacia el frente de tal manera que yo estoy viendo la parte frontal y trasera del disco. Esto encierra bastante física en sí. Uno es la velocidad con que está rotando, pero además el tamaño del sector que está negro del centro, donde está el agujero negro, está relacionado con la masa del agujero negro. Más aún, si es que el agujero negro está rotando, en sí mismo, eso también produjo un cambio en este radio de la última órbita estable. De tal manera que tú puedes también deducir otra física que tiene que ver con toda la geometría del sistema. Y esto obviamente también depende del punto de visión del que estamos mirando. Si esto está inclinado en otro ángulo, la imagen se ve distorsionada de otra manera, pero se pueden deducir sus propiedades a partir de la imagen. Y eso es lo que se espera deducir a partir de estas imágenes que se obtuvieron. Esta vez, normalmente, esta es una imagen como la que apareció por ejemplo en la película Interestelar y que vienen de modelos matemáticos de las ecuaciones de relatividad general de Einstein. Y todo eso se hace en el computador, pero esta vez tenemos datos duros que vienen del telescopio para ajustar a estos modelos y realmente hablar de datos ya y no solamente de una cosa teórica. una imagen para la historia, una que muestra la que para mí es la mejor cara del ser humano, una cara amable, ambiciosa por saber, con curiosidad, que muestra un trabajo en equipo, cooperación, ojalá sea este tipo de imágenes la que nos represente como civilización, como especie y no otras. Al final solo sé una cosa, que Hawking habría estado muy orgulloso de ver algo así. Pues esto ha sido todo, compañeros, espero que les haya gustado muchísimo este vídeo y me despido, primero, dándole la enhorabuena a todos los científicos, científicas que han trabajado en este precioso experimento y en estos magníficos resultados. También recomendándoles un vídeo que he visto verdaderamente inspirador, a mí me dio ganas de llorar, hecho por la ESO. Muy bonito. Dándole las gracias a Alma por ayudarme con la elaboración de este vídeo y por participar en él. Muchísimas gracias, compañeros. Que por cierto, estaré en Chile en julio para presenciar el eclipse. Así que allí nos vemos. También a los chicos de Astrofísicos en Acción por participar en el vídeo y ayudarme con ciertas correcciones en el guión. Gracias, compañeros. Les dejo por aquí su canal para que se pasen a verlo. También que te pase por mi Instagram, Hasan Taolaya, para ver ese directo donde vamos a hablar de más detalles acerca de esta fotografía con algún experto en la materia. Y que esta camiseta y otras tantas tan bonitas las puedes conseguir en la tienda de Mindangos de Date una Kami. Pásate, llevan a cualquier parte del mundo. Pues ahora sí que sí ha sido todo. Dale mucho al coco y piensa que quizás seas el próximo Charmander. Hasta el próximo vídeo. Pirata.